Buenos días a todos y a todos. Antes de dar inicio con mi informe, les quiero agradecer, señores regidores, por ese apoyo que me han dado, señor doctor José, gracias, señor José Luis, muchas gracias, independientemente de que usted esté aquí, en representación del señor gobernador, les doy las gracias por todo ese apoyo que me han dado siempre. Gracias. Le quiero dar las gracias a mis amigos, Mario Cruz, que agradezco por tu presencia. Presidente de Progreso, gracias. Pacheco, gracias. Senceden, gracias. Gracias, invitado, gracias a todos. Gracias. Quiero darle las gracias a mi esposa, que siempre me ha apoyado en los buenos momentos y en los manos, y siempre ha estado conmigo y me ha soportado como soy. Y gracias a mis hijos, Norma, Lisbeth, Esperanza, Jorge, Adrián y Berenice. Gracias a ellos por siempre ese apoyo que hasta el momento me da, y en los momentos difíciles me apoya. Y a los grupos y a todas esas personas que hoy se dieron cita a perder un ratito de su tiempo. Gracias. Les agradezco de antemano lo único que sí les puedo decir, que jamás me acusarán de ratero. Jamás serán, jamás voy a fallar, jamás tendrán queja de mí. Errores los tengo, porque soy humano. Les quiero agradecer a todos ustedes por esta oportunidad. Y gracias a Dios y a mis padres que donde estén me apoyen. Gracias a todos ustedes. Gracias. Señoras y señores miscahuadeses. Licenciado José Luis Ayudana Icona, Director General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Representante del Señor Gobernador Francisco Alvera Ruiz, de nuestro Estado. Señoras y señores, amigos de todos miscahuades, hoy vengo a mis piedras con la misma firmeza que hace ocho meses en este mismo lugar acepté el gran reto de gobernar nuestro municipio. Sigo reiterándoles que el amor con mi tierra sigue igual de firme. Seguiremos trabajando por el bienestar de esta tierra. El 16 de enero del 2012, reafirmé mi compromiso de gobernar sin distinción alguna con los servicios de apoyar a los más necesitados. Algunas de nuestras obras y acciones han sido significado un ajuste de cuentas con la historia. Ya no más palabras, sino acciones concretas que demanda la ciudadanía. El amor a esta tierra me trajo hasta aquí. Y no ha sido fácil, pero tengo una familia solidaria, un equipo de trabajo capaz con el respaldo de una asamblea comprometida. Ahora, como ha podido darse cuenta, este gobierno principal, orientando sus esfuerzos en el estricto apego al plan estatal del desarrollo del 2011-2016 que lleva a cargo el licenciado José Francisco Alvera Ruiz, gobernador muy excepcional del Estado de Hidalgo, ha garantizado por el principio de honestidad y la adición de cuentas. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la Administración Municipal encabeza parte del principio de responsabilidad compartida de todos y cada uno de los que conformamos en el Ayuntamiento. Somos responsables de los logros o los desaciertos. Con toda la responsabilidad que implica, rindo ante ustedes el informe sobre las acciones y los resultados alcanzados por cada una de las áreas de esta Presidencia. Durante estos casi ocho meses.